Si yo no volveré a más Que me he pintado la mano y la cara de azul Y de improviso en el viento la vida me llegó Y me echaré a volar en el cielo infinito Volaré, oh 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 Cantaré, oh 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 Volaré y volaré, oh 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 Felice, pintaré la azul Y volando, volando, volando feliz me encontraba más alto que el sol Y en el mundo la vida se aleja capaz de mí Una música dulce sonaba y solo para mí Volaré, oh 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 Cantaré, oh 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 Volando, volando, volando feliz me encontraba más alto que el sol Volando, volando, volando feliz me encontraba más alto que el sol Volando, volando feliz me encontraba más alto que el sol Volando, volando, volando feliz me encontraba más alto que el sol Y de improviso en el viento la vida me llegó Y me echaré a volar en el cielo infinito Volando, 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 volando feliz me encontraba más alto que el sol cantaré, oh 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 E lo beatingo de buce Felicitado de la azul E lo beatingo de buce Felicitado de la azul Volando, volando feliz me encontraba muy fuerte que el sol ¡Gracias! ¡Gracias!